La Verdad La Verdad Olé, olé, olé Olé, olé, olé Por ti mi libro altareña yo brindaré Olé, olé, olé Olé, olé, olé Por eso le doy cantando su libertad Vibra Tareña, Vibra Tareña Usaré la línea para besarte junto al bello Vibra Tareña, Vibra Tareña Usaré la línea para besarte junto al bello Olé, olé, olé Olé, olé, olé Por ti mi libro altareña yo brindaré Olé, olé, olé Olé, olé, olé Por ti mi libro altareña Olé, olé, olé Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven Que tú detengas el momento con las indecisiones Para mi banda con arma, corazón con corazón Llorar contigo, cualquier, cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se ve haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lado Si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento con las indecisiones Para unirte, para unir alma con arma, corazón con corazón Reír contigo, reír contigo, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se ve haga tarde, que no se ve haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo Thank you, everybody Thank you Julio Romero de Torre Pintó a la mujer morena Un loso de misterio Y el arma llena de pena Puso su brazo de bronce La guitarra canta una La guitarra canta una La de la guitarra La del voltado cantó La de la regga y guitarra La de la bella Ojo es la amada del cuadro Es el sentir de la copla Toda España la venena Y toda España la llora En saco su taconero La seguida de España Es una alza de coluna En la venta de Italia Morena La de los rojos La de la reja florida La reina de la Morena La del voltado cantó La de la regga y guitarra La de la regga y guitarra La de la regga y guitarra Por la playa de Marbella, allá va la cadenera, Suciendo tu piel morena, y en la noche de luna, Cuando te des a la brisa, yo siento cartagenera, Y el casca verde es tu risa, cartagenera, ¡Ojo, ojo! ¡Yá va la cultura, cartagenera tu sol! ¡Yepa, yepa! Cartagenera morena, dorada con luz de luna, ¡Dorada con luz de luna, cartagenera morena! Paseando en la claridad, de la playa de Marbella, Allá va cartagenera, Lo siento tu piel morena, y en la noche de luna, Cuando te des a la brisa, lo siento cartagenera, El casca verde es tu risa, cartagenera, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yá va la cultura, ay, 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 ay! En mi recuerdo de sura, cartagenera morena, ¡Dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, ¡Cartagenera morena! ¡Veja! Cartagenera morena, ¡Dorada con luz de luna, cartagenera tu sol! ¡Dorada con luz de luna, ¡Dorada con luz de luna, cartagenera morena! ¡Dorada con luz de luna, cartagenera morena, dorada con luz de luna! ¡Dorada con luz de luna, cartagenera morena! ¡Dorada con luz de luna, cartagenera máscara! 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 ¡Dorada con luz de luna, cartagenera máscara!